Pero bueno, hace falta más Yo no sabía cómo aprovecharlo, como un revisito Pero bueno, yo qué sé, está bueno, uno tiene que agradecer más Siempre está viendo lo que no fue, lo que no tenés Es un momento único Sí, a mí me encantó y me sentí No sé, que fue una cosa de generosidad de parte de Cifrón Dejarnos 40 segundos tocando Porque no era innecesario para la escena Y convirtieron por los Oscars Y el chavo lo dejó ahí, viste Y bueno, no, está buenísimo Y aparte de una escena tremenda, ¿no? Sí, con la alegría de la banda en un casamiento La escena del casamiento El casamiento en sí mismo ¿Cómo estás pensando, o cómo están pensando como banda Z Este momento nuevo que se viene? Porque estamos en un momento político Uno no sabe qué va a pasar a partir del domingo Te vi, por ejemplo, también comprometido con causas Que tienen que ver con la cultura, con las luchas Especialmente en estos días que hay una bien idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Entregar unas tierras, ¿no? Este, a la Iglesia Católica Y te vi ahí también, ¿no? Digo, poniendo el cuerpo ¿Cómo estás analizando, cómo estás viendo también la cultura en la Ciudad de Buenos Aires? Estoy muy preocupado La verdad que no es un buen momento Ninguno de los dos candidatos me pone contento, ¿no? Pero uno me pone, me exaspera Sobre todo lo que más me exaspera es que mi familia va a votar a Macri, ¿viste? Sí, sí, sí Entonces decís, loco, ¿qué se comieron, no? ¿Cuál es la propaganda que ve la gente, no? O ve solo la propaganda Claro No sabe ver las cosas, ¿no? Yo siento que tiene muchas fallas el sistema Pero que hay alguien que es claramente enemigo de lo público Y lo veo, y lo vivo Lo vivo porque mando a mis hijos a la escuela pública Y hablo con la dirección Y hablo, o sea, soy partícipe de la comunidad que me toca vivir Y bueno, creo que uno es todo cartón pintado Y todo una cosa como de marketinera Y bueno, y eso alarma Porque hasta ahora no habíamos vivido eso tan de cerca Claro La posibilidad es cierta Sí, sí, sí Como, claro, más concreto Vamos a decirlo claramente Que la derecha gobierna el país La verdad que sí Es una preocupación para todos aquellos que de alguna manera Creemos en lo popular, en la cultura En los derechos humanos y demás Así que, nada Está bueno conversarlo con Zeta Porque, bueno, es público que el Estado En las redes sociales, en Facebook lo hemos visto Ahí acompañando La causa de la escuela Sí, yo no soy un tipo Ni que lee los diarios, ni nada, ¿viste? Yo, este... Bueno, mejor Sí, lo hago como... Como un mecanismo también, así De mantenerme en mi mundo fantasioso Pero la verdad es que No es un buen momento feliz Así de... No sé No lo vivo como una etapa buena Tengo miedo de lo que vendrá Y los próximos pasos de Babel También van acompañados un poco por esta realidad También me imagino, ¿no? Y sí, teníamos muchos shows que se suspendieron Pasaron muchas cosas a ese nivel Pero igual a fin de año Vamos a hacer un show gratis Con unas chicas que se llaman Las Vecinas Que nos invitaron a tocar en el barrio de Belgrano O de Palermo, no sé bien Así que ya lo vamos a informar por el Facebook Y esas cosas Que más que nada vamos a hacer un show de onda Así para festejar Igual, este... No, fue un buen año Y hay que seguir para adelante Y tratar de hacer siempre las cosas mejor Y nuevas, ¿no? Que es lo que a veces cuesta Sacar algo, una idea nueva Porque... Claro Exactamente Yo no sé si nos querés presentar en sociedad Si nos querés hablar un poquito Yo primero le voy a hacer participar Y después hablamos Dale Dale, ahí está Senta Giyatti en Ángeles y Predicadores ¿Tenés un poquito de cámara para mí?